Muy buenas familia, pues hoy vamos a hablar sobre cómo hablar en público y no ponernos nerviosos, ¿vale? Mucha gente cree, ¿vale? Siempre se hace este tipo de comparación, que hablar en público, o sea, la gente suele tener más miedo a hablar en público que a la muerte. Fijaros a qué nivel hemos llegado, a qué nivel de timidez estamos llegando, que estamos comparando hablar en público con la muerte. Hoy, a continuación, os voy a dejar cinco tips, bueno, cuatro tips y un ejercicio para hacerlo a la hora de hablar en público para mejorar vuestra expresión. ¿Quién coño soy yo? Fácil. Soy Santi López, creador de varios eventos, speaker. He hablado prácticamente en estos últimos tres o cuatro meses en más de 10-15 charlas. Formo a estudiantes, doy charlas a otros niveles de 250-300 personas de momento. Entonces yo creo que tengo la siguiente capacidad para hacer esto e intentar enseñarte mis conocimientos. Bueno, empezamos. El primero es creer que estás hablando solo a una persona. Yo no soy muy partidario de imaginar cosas mientras hablas, pero esto realmente sirve. Porque tú cuando imaginas que estás... tienes que imaginar que estás hablando a tu mejor amigo, a un amigo. Porque realmente el resto de la sala no va a hacer nada que tu amigo no haga, ¿vale? Si tú, por ejemplo, tienes a tu amigo en público, si tu amigo se levanta y te empieza a aplaudir, el resto de la sala, por su subconsciente, va a seguirle. Entonces tú imagina que estás hablando a tu mejor amigo o a un amigo y le estás contándolo con confianza. Una de las cosas que más noto yo en las conferencias cuando doy algo es cuando me sale del corazón, cuando sé lo que quiero decir y me dejo llevar. Está bien prepararse las charlas, tener diapositivas, tener cosas donde apoyarte, pero siempre y cuando tú seas capaz, seas tan experto en ese tema para ir por las ramas. Déjate llevar, fluye. La gente prefiere un evento que fluya a un evento en el cual la gente está, sigue una estructura y no rompe esa estructura por nada. Segundo tip. ¿Tenéis ganas? Enfócate en ti. Enfócate en ti. Enfócate en lo que haces tú. Enfócate en tu respiración. En cómo hablas. En la capacidad de concentración que tienes. Enfócate en ti. El resto del mundo no importa, solo importas tú. Te están escuchando a ti. Eso es que cuando toda la sala está en silencio es que tú tienes algo importante que decirles y dilo. Confía en ti. Ellos se han confiado, ellos confían en ti porque se han callado y te están dejando el momento de hablar. Entonces, no seas menos, sé más, confía en ti y habla delante de todos ellos. Porque ya que han hecho el paso de dejarte hablar, de callarse, por decirlo de algún modo, aprovechalo, joder. Tertorola, tu voz. Es algo fundamental saber en el tono que hablamos. Es algo fundamental. Porque no es lo mismo hablar así que hablar así. No da la misma confianza. Y no es lo mismo hablar así que hablar así. Con una seguridad. Tú cuando estás seguro en el tema de lo que estás hablando, tienes la capacidad de hablar de este modo. De un modo fluido, de un modo diferente a un modo nervioso. No tienes por qué tener miedo a hablar en público. Al fin y al cabo, te estás exponiendo. La gente quiere escucharte. Por eso se han callado, como te he dicho en el último tip. Aprovecha eso. Confía en ti y mantén esa opinión. Fija de ti porque vale la pena. Si tienes la oportunidad de una charla y la gente está callada, vale la pena que des tu 100%, que confíes en ti y controles esos niveles de voz. ¿Vale? Porque es muy importante la voz. No es lo mismo una voz bajita que una voz fuerte que es capaz de influenciar más a las personas. Influir más en las personas y transmitir mejor el mensaje. Un ejercicio práctico, el cual aplico yo muy a menudo antes de dar una ponencia, es sentarme frente al espejo. Y dar la ponencia frente al espejo. Verme cómo gesticulo. Verme cómo hablo. Verme cómo me expreso. Verme qué gestos hago. Eso es algo fundamental a la hora de hablar en público. Es algo fundamental. Ver cómo gesticulas. La gran mayoría de los mensajes se perciben más por los gestos que hacemos que por lo que decimos. Eso es clave. Otro ejercicio antes de dar una ponencia. Si ves que te cuesta mucho hablar, ¿vale? Si te cuesta mucho expresarte, coges estos cuatro dedos, metes en la boca así, te lo digo en serio, y cuentas hasta diez. Uno, ah, 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 así. ¿Esto por qué? ¿Por qué? Porque vas a tener mayor fluidez a la hora de expresarte, a la hora de hablar. ¿Lo vas a notar tú? Esto, no, a lo mejor te parece un loco, y yo soy un loco, por decirte la manera de la mano en la boca, pero esto está demostrado científicamente y lo avala mucha gente que se dedica a la oratoria. Espero que os haya gustado. Tengo un montón más de cosas que puedo deciros sobre este tema, así que si os interesa, escribirme aquí en los comentarios, ¿vale? Decídmelo, y bueno, espero que os hayan servido estos tips, chicos, y nos vemos en la próxima, ¿vale? Adiós.